A la noche se suscita al cuartel un llamado a las 21 a 15 horas de un incendio de una chimenea acá en el centro, en el pueblo. Se acude con una dotación de agua y una dotación de personal también y se logra controlar inmediatamente el foco del incendio que estaba originado en la chimenea de la casa. Se puede generar por la resina que queda dentro de lo que es el corazón de la chimenea, dentro del pulmón, o por lo mismo, si hay mucho fuego dentro de lo que es la estufa hogar, que era una estufa hogar lo que se incendió anoche, si hay mucho fuego ahí adentro, se calientan mucho las paredes y eso origina también el fuego de la chimenea. El llamado fue desde la misma casa, así que se trató de acudir lo más rápido posible y gracias a Dios se llegó bastante rápido, se trabajó muy bien y eso hizo que se extinguiera todo lo más rápido posible. 21 a 15 horas se recibe el llamado a la central y 21 a 18 ya estábamos arribando al lugar para extinguir el incendio. De todos modos fue rápidamente controlado, ¿verdad? Sí, sí, costó un poquito por ahí lo que era el pulmón de la chimenea que tuvimos que estar arriba del techo y romper un poquito para que entrara el agua, pero dentro de todo se extinguió bastante rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!